Una de las líneas de investigación que existe en curso actualmente en nuestro grupo de investigación que se denomina Bioquímica de la Nutrición y Explicaciones Terapéuticas es sobre la utilización de probióticos, que son microorganismos que cuando se administran en cantidades adecuadas a una persona, pues le reportan un beneficio para la salud. Se incluyen bacterias y también levaduras. Pueden ser organismos vivos, en la definición tradicional éramos organismos vivos, pero ahora pueden ser también, se incluyen microorganismos muertos o incluso fragmentos de microorganismos.